¿Qué pasa? Yo sabía que tarde o temprano caerías de nuevo en manos de la justicia. ¿Por qué te detuvieron? Yo no te denuncié por el desastre que hiciste en mi casa. Habla. ¿A quién le robaste? Yo no hice nada. ¿Alto? Entonces, ¿por qué estás aquí detenida? Pues no se lo voy a decir. Ni siquiera averígüelo por otra parte. Yo no sé para qué lo llamó el policía ese si yo le dije que no lo llamara. Claro. No querías verte frente a mí después de que lanzaste piedras a la ventana de mi casa. Si me quebran los vidrios es porque ustedes son abusivos con los cuates. ¿Y dice que yo soy una ladrona? Ya ellos ven que usted les clavó la lana con una mula de ellos, ¿no? Ese dinero no es para mí. Es para el Estado. Para quien sea. Le quebré a los vidrios y no me arrepiento. Ahora mándame para el bote, haga que me encierre y ya. Lo haré si me parece justo y en el momento oportuno. No porque me desafíes, sino porque es necesario limpiar a la sociedad de individuos dañinos como tú. ¿Limpiar? ¿Pues qué se cree que soy, eh? ¿Basura? Pues más de asura será usted. ¡Basta ya! Y cuanto pueda le voy a quebrar todos los vidrios que le quedan los sanos ahí, ¿eh? ¿Y además? ¿Ves lo que pasa aquí? Dale al colar, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A mí también me sorprende verlo, doctor San Ramón. ¿Usted pidió que me avisara? No. No, fui yo. Fui yo porque tú me dijiste que te llamara. Prometiste, prometiste ayudarme. No se necesitaba. Por supuesto, Marichu. Pues ayúdame. Sácame de aquí. Por favor. Que me lleguen en el bote. Ándale. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Ni enciendes estrellas en mi interior. Yo iré a donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú.